Los jóvenes son importantes en la campaña política del candidato a la presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés debido a que son motivo de inspiración a seguir de frente al futuro, además que son prioridad en el proyecto político del abanderado de la coalición por México al frente, indicó Andrea del Río Martínez, una de las coordinadoras de jóvenes en la campaña política de la Alianza, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sostuvo que las prioridades de su propuesta de gobierno son la salud, los apoyos al campo, oportunidades para los jóvenes, la defensa de las mujeres y la generación de empleos dignos. Las mujeres participamos menos en las cuestiones que tienen que ver con política, pero Ricardo Anaya tiene propuestas muy innovadoras para las mujeres, para que participen, sobre todo las mujeres que son madres o que van a ser madres de familia, porque les da muchas oportunidades para que no solamente trabajen y tengan una igualdad de salario, sino que para que también cuando vayan a tener algún hijo tengan su licencia de maternidad y todas las facilidades para desarrollarnos como mujeres plenamente. Por su parte, el coordinador estatal de la campaña de Ricardo Anaya en Quintana Roo, Juan Carlos Pereira, determinó que los jóvenes son el segmento que marcará la tendencia definitiva de la votación el día de la jornada electoral el próximo primero de julio. Y eso es lo que hay que buscar, darle ejemplos buenos a los jóvenes para poder buscar un futuro que tenga una visión clara, que tenga unas metas claras y yo creo que Ricardo Anaya es un ejemplo. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Bello.